¿Necesitas restaurar tu relación con tu familia, contigo mismo y con Dios? Asiste al retiro espiritual para hombres de un día, sábado 13 de agosto, desde las 7 am, en Frater San Cristóbal. Incluye desayuno y almuerzo, valor 125 quetzales, y puedes inscribirte en centros de información, fraterticket.com y entre semana en Frater Librería.